La Asociación Dominicana de Profesionales Técnicos de la Educación Dominicana Amprotect Seccional Municipal Río San Juan inició el proceso de manifestación de brazos caídos en el Distrito Educativo 1403. Exigen al Ministerio de Educación algunas reivindicaciones, por lo que esperan ser escuchado. De lo contrario dicen que la gota desramó el vaso y que continuarán con las manifestaciones. La Asociación de Profesionales Técnicos de la Educación estamos iniciando lo que es un proceso de brazos caídos por dos días, seis y siete. Esto llevado a cabo por el desacato de lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional que llama al Ministerio a pagar una serie de incentivos desde el 2012 hasta la fecha y esto ha sido violatorio por los incumbentes del Ministerio de Educación a partir del 2016. También por lo que es la alegada ignorancia ya del Ministro de Educación por una serie de compañeros y compañeras que se encuentran en los distritos realizando las funciones o labores técnicas y cobrando como maestro para que se busque la solución, viabilizar de lo inmediato la ratificación o nombramiento de estos compañeros. Pero la gota que derrama el vaso es el desacato, la ignorancia del Ministro de Educación al equipo técnico como parte del cuerpo docente de este país. En el pasado aumento del 10%, los técnicos de educación fueron ignorados y que tal y como lo establece la ley 66-97 en su artículo 133 somos catalogados o certificados como miembro docente del sistema educativo. Por lo tanto, a partir de hoy iniciamos con estos dos días una actividad de brazos caídos y que vamos a llevar a cabo una agenda, un calendario en un proceso de lucha que tiene la Asociación Nacional de Técnicos Profesionales de la Educación.